Yo lucho contra el sistema, para mi tu eres un parguela Yo lucho en guerras eternas, tu dramilla me la pela Yo desde niño vivo y duermo en una trinchera ígnea Yo tengo el arma de invencible en una patera Y nos hundimos porque estamos en primera línea Yo lucho contra el sistema, para mi tu eres un parguela Yo lucho en guerras eternas, tu dramilla me la pela Yo desde niño vivo y duermo en una trinchera ígnea Yo tengo el arma de invencible en una patera Y nos hundimos porque estamos en primera línea Yo lucho contra el sistema, para mi tu eres un parguela Yo lucho en guerras eternas, tu tramilla me la pela Yo desde niño vivo y duermo en una trinchera ígnea Yo tengo el arma de invencible en una patera Y nos hundimos porque estamos en primera línea La sangre es más espesa que el agua Solo a mi gente le doy un paraguas El fuego será cenizas ascoas Mi rap cuaja, pero sufro sus fúas En lo perfecto se diluye el estilo En la mira será lo único, deja de estar a tiro Yo sé que la única forma de salir de este ataúd Es que me des un peso tú y nos quedemos pegados Como por Superglue Que nos protejamos entre sí con nuestras manos o voodoo Que el día nunca sea del todo gris, que sin tuya algo el azul Que entre algo de luz al menos por el cerrojo del baúl Madrileño, batiendo récords como Raúl Ah, ya, ya, ya Royal Miles, sí, sesión, 16 Vértices infinitos Dos, tres, cinco Yo, yo, yo Antes de preguntarte quién soy yo Pregúntate quién eres tú Antes de salirte da igual Echar a tus náuticos betún Porque aquí que las tapas estén sucias Nos da igual a todos Aquí nos da igual quién dice ser Miramos en tu corazón en el fondo Tardes enteras escribiendo que no salgo de casa Hay muchas cosas que me faltan Otras que sobran como el trama En decas y labos Sonetos que vienen del infierno Sentimientos que vienen de tan adentro El sufrimiento que impregno hace que me la sude esto Yo no lo hago perfecto porque no trata de eso El mundo solo me dio fracasos pero me obligo a ver en ellos progreso Me siento enfermo escribiendo tanto pero por algo soy tan bueno Aquí no hay piedad con el débil Así que o te metes con el fuerte o vamos a por ti Aquí se trata de sobrevivir y mientras dejar vivir Si el pobre hace mal paga el doble pero arriba no pasa así Lo tengo que irme ante la fé Aquí nos da iguala Así que aport38 Se trata de sobrevivir y mientras que nos da wallpaper Lo cancelan de la autopsia Aquí te voy a seguir En las cartas